...al señor Pedro Brieger. Pedro está en este momento en San Pablo. Pedro, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Si parte esta cobertura le corresponde, por supuesto, a Ricky Zárate, que hace maravillas con la cámara. Ya me pidió un hombro ortopédico. Ya no puede más cargar la cámara en el hombro derecho. Ya lo veo completamente torcido al pobre Ricky. Bueno, Pedro, a ver, un analista de lujo que tenemos esta noche. Por supuesto, el resultado está puesto. Esto lo tenemos en pantalla. Es contundente si uno mira los números en este momento, pero claro, conocemos cómo fue la historia y cómo se fueron cargando las mesas. Llamémosle las mesas, ¿no? Por supuesto. Digo, ¿cuál es el análisis que podemos hacer a este momento? Bueno, primero cortaron la transmisión de datos con el 97%. Que no aparezca una sorpresa cuando vuelvan a conectar y lleguen al 100% y no se achique de repente la diferencia, ¿no? No, prestemos atención a eso, veamos qué pasa. Es difícil hacer un balance rápido cuando todavía no alcanzaste, Julián, a mirar todos los números, estados por estado, poder analizarlo en detalle. Pero a grosso modo algunas reflexiones respecto de esta elección. En primer lugar, la gente de Lula pensaba que ganaba en primera vuelta, empujaron mucho, gran parte de los medios de comunicación estaban incentivando el voto para la primera vuelta, el voto útil llegar al 51%. De hecho, he escuchado la opinión de gente experta en procesos electorales, que no necesariamente apoyaba a Lula, que pensaba que efectivamente Lula iba a conseguir el 51% de los votos. No lo consiguió, pero tampoco estuvo lejos, 48%. Tal vez la sorpresa para mucha gente es el resultado tan amplio, tan alto, de Jair Bolsonaro que ninguna de las grandes encuestadoras daba. Yo hace mucho me he cansado de decir que lo subestiman a Jair Bolsonaro. Lo dije en su momento cuando compitió en el 2018, lo están subestimando. Bolsonaro representa algo más profundo de lo que aparece a simple vista, como un tipo muy torpe, conservador, machista, anticomunista, con un discurso cuasi fascista, anclado 70 años atrás. Sí, todo eso es verdad. Pero hay algo mucho más profundo que hay que tratar de analizar, que no es el momento de analizar, y él es mucho más inteligente de lo que aparenta, o de lo que aparentó durante tantos años. Por eso dije que no hay que subestimarlo. Y efectivamente, no había que subestimarlo, consiguió una excelente votación. De todas maneras, la primera minoría en este caso es Lula da Silva. Y acá sí hay que decir algo. No ganó en primera vuelta, es verdad. Pero hay que tomar en cuenta que Lula da Silva es la figura política más importante de Brasil de los últimos 50 años. No cabe la menor duda. Desde el sindicato, la lucha contra la dictadura, armar el partido de los trabajadores, ir preso en la lucha contra la dictadura, presentarse como candidato en varias oportunidades, llegar a la presidencia. Ocho años de presidencia, cuatro de Dilma Rousseff, dos más de Dilma Rousseff hasta que fue derrocada por ese golpe de Estado parlamentario, no importa ahora cómo lo llamemos. Fue derrocada en el 2016. Y ahí comienza el retroceso al partido de los trabajadores, demonizado durante mucho tiempo. Todo gobierno, todo partido que está en el gobierno, ocho, diez, doce años, sufre un desgaste impresionante. Lo sufrió también el PT. Entre otros motivos, por muchos escándalos de corrupción. La palabra corrupción aparece todo el tiempo en Brasil, desde hace por lo menos 30 o 40 años. Por lo tanto, ahí hay un tema muy importante para tomar en cuenta, porque también afectó a un partido que cuando nació se presentaba como el gran luchador en contra de la corrupción. Y sin embargo, estuvo involucrado en numerosos casos de corrupción, más allá de la figura de Lula, y es posible que Lula no estuviera involucrado directamente en los escándalos de corrupción. Sin embargo, la corrupción existió. Lula, sacado de la carrera política, va preso, no le permite presentarse en el 2018, tienen que sacar un candidato a la galera, Fernando Haddad, pierde con Bolsonaro, vuelve a una edad bastante avanzada, y saca 48% de los votos. Esto en primer lugar es para sacarse el sombrero, más allá de que no haya ganado en primera vuelta, Julián. Pedro, bueno, impecable realmente el análisis. Luis, quiero preguntarte, porque es parte de lo que hemos visto en los dos discursos, tanto en las respuestas que daba asistantes nada más Jair Bolsonaro, el presidente, como también en las de Lula, hace algunos minutos, de habilitar una especie de negociación, que se entiende que no es directamente proporcional a la cantidad de votos, pero sí sentarse en una mesa y tratar de sumar alguna fuerza política más. ¿Cómo ves esos movimientos en los próximos días? Ah, difícil saber. Hay cinco puntos de diferencia a favor de Lula. Está muy cerca del 50%. La tercera y cuarta fuerza, juntas, yo te diría que siete de cada diez de esas personas, en principio debería votar por Lula. Digo en principio, porque nunca se sabe. Y si no hay, otra vez, no hay que subestimar a Bolsonaro. ¿Cómo teca acuerdos políticos? ¿Qué hace? Un mes es mucho tiempo para una segunda vuelta. Le permite manejar desde el aparato del Estado recursos, le permite viajar por todo el país con mucha facilidad, es muy dinámico, ha sabido interpelar a un público muy importante en los sectores populares también. Entonces no hay que subestimar a Bolsonaro. De todas maneras, prima facie, como se dice, a priori me da la sensación que Lula debería ganar en segunda vuelta. Pero falta mucho, y ustedes saben que a mí no me gusta arriesgar, me gusta ir paso a paso, ir viendo los diferentes movimientos. Pedro, la verdad te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, te mandamos un abrazo enorme y esta gran felicitación por todo lo que ha sido tu trabajo durante todo el día. Un fuerte abrazo. Para todo el mundo, un abrazo también para ustedes, y por favor, mándeme el hombro de repuesto para Ricky Sáenz. Ahí va, ya lo ponemos en camino. Un fuerte abrazo al señor Pedro Brieger con nosotros. Gracias, gracias. Un análisis realmente impecable de lo que ha sido la trayectoria de Lula da Silva, es el principal referente político de las últimas décadas en el Brasil.